¿Qué pasaría si Nezuko y Musan fueran pareja? ¿Crees que soy un enfermo? Te parezco un enfermo. Después de que Musan masacrara la familia de Tanjiro, se lleva a Nezuko luego de transformarla en demonio, porque vio atractiva su mirada asesina. Las lunas superiores le preguntan a Musan quién es esa pequeña demonio, y Musan le responde que es mi futura esposa, con la cual tendré a mi futuro heredero. Pero Dome se fascina por la pequeña Nezuko, que intentaría robarle la virginidad antes de que lo haga Musan. Pero Musan extermina a Dome antes de que lo intente, y para no perder más tiempo termina haciendo el delicioso con Nezuko por mil años hasta que tengan un hijo.